En Oaxaca, de cada 10 personas desempleadas, es decir, que están buscando colocarse en el mercado laboral, casi 6 son jóvenes, de entre 15 y 30 años, revelan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2017 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La situación del desempleo se agrava más en el caso de las personas con carrera profesional. Las mismas cifras indican que del total de desocupados, el 48.1% lo absorben personas con estudios de nivel medio superior y superior, lo cual no significa que quienes tienen empleo desempeñen la carrera que estudiaron. Las 10 carreras con mayor tasa de desempleo son Tecnología y Protección del Medio Ambiente, Extracción, Diseño, Ciencias Ambientales, Industria de la Alimentación, Criminología, Ciencias Políticas, Terapia y Rehabilitación, Trabajo y Atención Social y Química. En México hay 478.000 profesionistas que no encuentran trabajo, siendo los jóvenes del grupo más afectado, con 57% que tienen entre 20 y 29 años. Otro escenario del desempleo en los jóvenes es el crecimiento del sector informal y malas prácticas de no generar empresas sólidas. De la misma manera, la falta de productividad, a pesar de contar con la preparación académica, puede llevar a introducirlos a actos delictivos para obtener dinero. Si bien al primer trimestre del 2018 la tasa de desocupación laboral para Oaxaca es una de las más bajas del país, con 1.3%, solo por debajo de Guerrero, la tasa de informalidad laboral es la más alta del país, con 80.8% de la fuerza laboral del Estado, de acuerdo a la información laboral de la Subsecretaría del Empleo y Productividad Laboral. Aparte de que el gobierno de Alejandro Murat no promueve la creación de nuevas oportunidades laborales para los jóvenes oaxaqueños, el ingreso promedio de la población ocupada es la segunda más baja del país, pues apenas alcanza los 4.400 pesos. Los habitantes de Chiapas ganan 3.900 pesos, mientras que los trabajadores de Baja California Sur tienen un ingreso de 8.800 pesos. MBM Noticias